Vamos a hablar con Ernest Hurtasun, eurodiputado de Cataluña en Común. Señor Hurtasun, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Usted que se sienta también en el Parlamento Europeo, ¿cómo ha visto lo que hoy ha pasado en nuestro Parlamento? Esas acusaciones de golpista Pedro Sánchez por parte del líder de la oposición. Yo creo que se están perdiendo un poco las formas, ¿no? Y veo al líder del Partido Popular extremadamente nervioso Yo lo que le aconsejaría, si puedo aconsejarle algo, es que esta estrategia de derechización a la cual está llevando el Partido Popular con discursos como este, o llamando golpista al presidente del gobierno o jugando a la demagogia con la inmigración es una estrategia pensada para contener el ascenso de otros partidos como Vox y yo le puedo decir desde Estrasburgo que por la experiencia que hemos visto en otras partes de Europa eso nunca sale bien. Cuando la derecha democrática se va más a la derecha lo único que hace es alimentar la agenda de otros partidos y hemos visto en muchas partes de Europa los partidos de la derecha democrática como por ejemplo los bávaros ahora recientemente en sus elecciones cuando apuestan por derechizar su discurso pierden votos y alimentan a otros partidos y es probablemente lo que le pasará a Pablo Casado si sigue con esa estrategia. ¿En la crítica política hay líneas rojas? Yo creo que en la línea política hay líneas rojas hoy mira por ejemplo en el Parlamento Europeo el líder de los tories británicos ha cruzado una línea roja ha acusado a los socialistas europeos por ejemplo de haber tenido algo que ver con el nazismo una barbaridad parecida haber llamado hoy al presidente del gobierno golpista por ejemplo yo creo que en un parlamento no se deben perder las formas y menos entre partidos democráticos y a veces ocurre yo lo que tengo que lamentar es que cosas que quizá en el Parlamento Español no habíamos visto en el Parlamento Español hemos visto broncas, hemos visto gritos pero nunca hemos visto excesos verbales como hayamos podido ver en otros países como en Italia y a mí me preocupa que esta estrategia de derechización que Pablo Casado está llevando del Partido Popular conduzca también a un embarramiento del lenguaje parlamentario creo que es una muy mala noticia yo desde luego desearía que nos calmáramos un poco nadie tiene derecho a llamarle golpista al presidente del gobierno Pedro Sánchez ¿Mañana de Europa saldrá una posición común respecto a las armas en Arabia Saudí? ¿Una propuesta de la izquierda europea a la que esto pertenece? Sí, pues esperamos que sí mañana vamos a votar una resolución en el Parlamento Europeo que tiene que ver con el asesinato del periodista en el consulado saudí en Estambul que ha sido una barbaridad y vamos a pedir muchas cosas una investigación internacional que la diplomacia europea obligue a Arabia Saudí a cumplir con sus obligaciones internacionales y entre ellas por ejemplo con la convención de Naciones Unidas contra la Tortura y vamos a pedir una cosa que el Parlamento Europeo ya ha pedido muchas veces que es un embargo a la venta de armamento a Arabia Saudí un embargo de toda la Unión Europea tengo que decir que para explicarlo un poco la Unión Europea tiene hoy una norma sobre cómo deben comportarse los Estados miembros sobre la venta de armamento que se llama posición común sobre venta de armamento y en su artículo 2 es muy claro no se pueden vender armas a aquellos países que vulneren los derechos humanos y el derecho internacional humanitario eso es lo que dice hoy la ley europea por lo tanto cualquier Estado miembro que esté vendiendo actualmente armas a Arabia Saudí que está violando el derecho internacional humanitario en el Yemen por ejemplo está incumpliendo la ley europea y eso lo ha dicho el Parlamento Europeo ya dos veces esta legislatura y mañana lo dirá una tercera y eso es algo que creo que el gobierno español también en el debate que estamos teniendo estos días pues debe tomar nota mañana el Parlamento Europeo hará un pronunciamiento muy claro sobre esta cuestión pero señor Urtasun da la sensación de que Europa se maneja muy bien en la hipocresía porque al menos 16 países de los 28 que la conforman venden armas a Arabia Saudí por mucho que haya una norma común que prohíba la venta de ese armamento es verdad tiene usted razón el incumplimiento de esa norma por parte de los Estados miembros es constante de hecho hay muchos países que siguen vendiendo armas a Arabia Saudí hoy en día particularmente Alemania, Bélgica, Francia, España son los principales vendedores incumplen esa norma europea que es de obligado cumplimiento pero también es verdad que creo que el asesinato del periodista en Istambul está suponiendo un antes y un después de las relaciones de la Unión Europea con Arabia Saudí creo que empieza a haber movimientos y el movimiento más claro desde mi punto de vista ha sido el pronunciamiento del gobierno federal alemán cuando ha dicho que van a dejar de vender armas a Arabia Saudí y es uno de sus principales vendedores y por ello decimos que en esta fase digamos de cambio de etapa en las relaciones con Arabia Saudí España no puede quedarse al margen si el gobierno federal alemán si las instituciones europeas si el parlamento europeo empiezan a decir que hay que dejar de vender armamento con Arabia Saudí que hay que replantear las situaciones España que en estos momentos supone un gobierno progresista del cambio que está haciendo cosas extraordinarias que acabamos de firmar un pacto presupuestario muy ilusionante para mucha gente no podemos quedarnos atrapados con las relaciones comerciales con una monarquía medieval y por eso Pedro Sánchez creo y hoy se lo ha dicho Pablo Iglesias en el Congreso tiene que rectificar y tiene que tomar una decisión que es difícil todos lo sabemos pero que hay momentos en que la política exige valentía pues veremos que sale mañana del parlamento europeo señor Hurtasun gracias como siempre gracias a ustedes por lo rec pushing a la política ��